Hey, dímelo, hola que tal Reales, bienvenidos parceritos a otra fucking edición, gracias por estar activos, saludando como siempre, como saludamos a todos nuestros videos, a los parceros del extranjero y por supuesto a los de Colombia, que mantienen activos con los más reales, parceros, ayer se rifó lo que fue, bueno, el sorteo de lo que era la subadera original con capuchas reales, el número ganador es el que está en pantalla, se jugó con Chontico Noche, y bueno, la gente me está pidiendo que haga otro para el 24, ya sería con dos prendas oficiales, así que estaremos el día de mañana sacando lo que va a ser la prenda o el sorteo de Navidad, para que, bueno, ustedes se ativen y sigan apoyando este movimiento, parce, gracias para los que compraron su rifa, para el ganador, para que se parche, estaremos acá subiendo todo para que vean que todo es legality, se jugó con Chontico Noche, no hay como decir que, ah, no, hicieron trampa o manipulación, Chontico Noche, para que todo sea legal y la entrega sea legal, reales, nada, modo fichajes, parceros, yo creo que estamos ayer, un saludo, ayer estuvimos en la cancha del Averno, el mítico matadero, parce, estuvimos allá celebrando como debe ser nuestra festividad, aquel 19, una tradición que no se puede perder por nada del mundo, estuvimos con toda la banda, la banda Averno, con todos los parches que estuvieron, páginas, la plaga, saludos a toda la banda, y nada, esperemos que sigamos con esa misma unión, porque lo que viene yo sé que va a ser interesante, a pesar de que este año, bueno, tuvimos par de desilusiones, pero bueno, de eso se trata, reales. Nada, reales, bueno, seguimos con el tema de fichajes, un tema que se sigue moviendo cada día, cada día se mueve más, y bueno, parceros, Tulio yo creo que habló ayer, me parece que ayer, así, o ayer, donde confirmó lo que les habíamos dicho en el video anterior, lo de la gente de Santa Fe que quiere venir a la América de Cali, lo de Joel Gratero, le están en conversaciones también, obviamente, lo quiere traer, gran arquero, yo creo que nos dejó también mucha historia, que yo creo que a la hora de ver esos plus, obviamente, de fichajes, de jugadores que van a llegar a reforzar lo que va a ser 2024, según entendiendo Tulio, que su prioridad va a ser sudamericana, quiere hacer un buen papel de Copa Sudamericana, y obviamente está en los planes de traer, ya lo dijo por boca de él, un delantero que tenga la talla de Uruguay, más o menos, o la talla argentina, que sepa que es un torneo internacional y que no sea rubio, bueno, va a seguir con la misma línea, esperemos de que, bueno, esta vez se acierten las cosas reales, sabiendo que, bueno, nosotros sabemos que el jugador que tiene que llegar a la América de Cali más en este 2024, debe ser con la única prioridad de salir campeón y hacer las cosas bien. Yo creo reales que la prioridad es ser Copa Sudamericana, primero que todo, así que, Tulio, póngase las pilas en ese lado, es algo oficial, él lo dijo, quiere el delantero uruguayo o argentino, bueno, esperemos que hagan las cosas bien, quizá ya lo tenga ahí ya en Carpetica, mucho me ha preguntado lo de señor Ángel, el hijo de Juan Pablo Ángel, señor, sí, están en conversaciones, si es verdad, es algo que nosotros les venimos diciendo desde, inclusive antes de que empezarán el Todos Contra Todos, de bueno, los cuadrangulares, obviamente, y bueno, sí, al parecer hay conversaciones, pero ya, como les dijimos a todos ustedes, el jugador que llega aquí ya no es con la película, parece que voy a llegar, voy a hacer mi vitrina, mi fama y me vendo rápido, no, aquí, 2024 es salir campeón, parce, la hinchada, eso, en el 23, tuvo una desilusión, ni la HP, ¿por qué? Primero, primero, porque se le cumplió en taquilla al señor Tulio Gómez, hicimos cosas interesantes respecto al arte, la banda, el varón, el disturbio, todo el mundo unido, la hinchada literal está unida, parce, es algo lindo y hermoso, y por eso, y por ende, merecemos ese respeto, señor Tulio y directivos, así que el 2024 es salir campeón, si se puede de todo, de todo, pero es salir campeón, señor Tulio Gómez, mensaje del pueblo para usted, este 2023, esta navidad es, esperando que estén en familia, que estén muy bien, así como todos nosotros, gracias a Dios, otro año que se va más rápido, y así mismo, debe usted de entender que América, bueno, parce, así como pasan los años, queremos estrellas y queremos campeonatos internacionales. Bueno, también otra cosa positiva que hay que resaltar desde 2023, porque todo no puede ser malo, no podemos tampoco decir que todo fue malo, yo creo que hay una base donde hay que traer jugadores que, bueno, parce, aporten a lo que es jerarquía, a lo que es América de Cali, que no se asusten en cuadrangulares, que sepan que es la presión de la hinchada, etcétera, etcétera, en fin, cosa que vamos a estar diciendo casi en todos nuestros podcast de fichajes, porque es algo que Tulio debe tener en cuenta y los dirigentes de América de Cali, parce. Bueno, a pesar de todo, parce, fuimos escogidos como uno de los mejores equipos de este 2023, en el todos contra todos, cuando estuvo Alessandra Guimarães, según, bueno, una página web importante que analiza los equipos de Colombia, su rendimiento durante el año, a pesar de, bueno, haber llegado a cuadrangulares y fracasar para llegar a la foca en final, yo creo que el América de Cali fue escogido por su forma de juego y, pues bueno, me imagino también por taquilla, yo creo que dentro de esas cosas, protagonismo, sabemos que América tiene el rating del fútbol colombiano, aunque a los verdes y los azules por allá no les gusten, con todo respeto, porque hay mucho país americano, pero si hablando de los que son de otro color, en fin, cosa que es normal, aquí no estamos incitando a matarse, nada, ustedes saben que nosotros somos, en fin, lo que sea, América de Cali fue, estuvo en el top 5 de los mejores equipos de este 2023, a pesar de que no logramos en el sentido de nosotros nada, porque nosotros, a nosotros solo nos sirve salir campeón y eso es lo que debemos de tener siempre, parce, eso pasó en el 2018 cuando estábamos en fracaso, la hinchada exigió y ya saben lo que pasó después, así que si nos quedamos callados, pues es malo, entonces para eso estamos nosotros. Para hacer esa voz, parce, de usted, el hincha que está detrás, ya sea del computador, de su celular, escuchando y deseando que, bueno, América de 2024 no nos vuelva a fallar, parce, porque, bueno, ya serían varios años después de aquel bicampeonato, que muchos no creían en el caso de Juan Cruz y, wea, ahorita sigue siendo el último campeón. Así que Tulio, confirma lo que le hemos venido diciendo aquí para que ganquillan, Mano Mano no solo habla humo, también América está entre los mejores equipos del 2023, bueno, nos gusta, porque al menos se comienza a formar una base, que en el 2024 y fallamos, parce, imposible, mi hermano, imposible, mi hermano, que fallemos este 2024. Parce, si quiere sumarse a la rifa de este, vamos a dejarla para el 30 de diciembre, dos prendas de Mano Mano, un saco de capucha y una camisa, si quiere comenzar a comprar hasta los 5 mil pesos. Si quiere comenzar a comprar los números, ya mañana sacamos la ficha, escríbanos a este WhatsApp para que se gane su camisa y su uso de capucha, para que en enero, papi, yo sé que en enero vienen grandes cosas, los que vamos a empezar a viajar, ya se confirmó el rival de Sudamericana, todos activos y, parce, ahora la meta es, o bueno, la mente es, parce, hacer las cosas bien. Miren, miren lo más chistoso que hubo entre el, o sea, entre los primeros 5, de la calidad de juego, obviamente de tenencia, de balón y todas esas cosas, quedó entre los primeros, con un puntaje de 6.89 y de ahí sigue Águilas Doradas con un 6.88. Esto es obviamente sumando todo el año, la era de Guimaraes y la era de Lucas González, que si nos ponemos a hablar, la era de Guimaraes tampoco fue mala, solo que no se dieron las cosas reales. Parceros también se comenzó a hablar, bueno, de lo de Portilla, que lo quieren en Argentina, otros dicen que en Europa, otros dicen que Estados Unidos, en fin, aquí nuestra opinión más humilde y real, pensando y analizando lo que va a ser el 2024, yo creo que Portilla debe seguir otro año más en el América de Cali, si no se puede quemar en otro lado. Él tiene que seguir ese proceso, esa promesa que tiene con América de Cali de salir campeón y yo creo que si le vamos a meter, papi, todo el fuego y todo el amor a lo que va a ser y todo el Kiva en el 2024, debe quedarse. No sé ustedes qué opinen, si el jugador está por plata, obviamente él va a querer otros lugares donde se le dé más plata y protagonismo, pero yo creo que aquí en América es muy protagonista y yo creo que si el caso de que no sea Adriano Paz, yo creo que es el tercer capitán del América de Cali y la opinión que tenemos nosotros es de que sigan en el América de Cali, parce. De más reales, déjenos ahí su opinión de siga dejando salir a los jugadores que ustedes quieren, Tulio nos está escuchando, está viendo los mensajes de mano a mano TV, los más reales, porque sabe que siempre que escucha lo más a mano, los más reales, a los parceros, los que comentan, papi, le va bien. Así que deseándole la suerte, buenas fiestas a todos ustedes, ya saben, hay rifa este 30 de diciembre, la última rifa del año, si Dios quiere, para que usted se parche, la podemos hacer el 24 o el 30. El hecho es que usted comienza a separar su cifra, ya se sabe qué es, un saco de capucha más una camisa, parcero. Escríbanos al WhatsApp para que compre su prenda y también para que separe su cifra. No es más, Dios los bendiga, síganos en nuestras redes sociales.